Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica. Nos sentimos sumamente orgullosos de recibir este resultado de MERCO, que es un monitor empresarial de reputación corporativa y que nos coloca en primer lugar en el sector de educación superior. Tras la afiliación a Arizona State University, nos comprometimos en ser una universidad de impacto nacional, una universidad con una relación muy estrecha con el sector productivo, una universidad que aporte a la competitividad del país y es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años. El resultado de MERCO viene a confirmar el esfuerzo que la Universidad Latina está haciendo para impactar en el país, para ser parte de ese desarrollo y de esa competitividad y por eso nos sentimos tan satisfechos y por supuesto agradecidos con el sector empresarial, con el sector productivo que es quien opina sobre la reputación de las instituciones. Muchísimas gracias a todos y esto nos compromete a seguir trabajando por el desarrollo y la competitividad de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!